Mexicanos la santa bandera, en la patria orgullosos salcemos, y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. De la nagua que la águila hermosa por los aires levanta su vuelo, y en las altas regiones del cielo se confunden los rayos del sol. Contemplemos su marcha incesante, y si a tanto orgullosa se atreve, que el destino de México lleve en sus alas hasta el trono de Dios, en sus alas hasta el trono de Dios. Mexicanos la santa bandera, en la patria orgullosos salcemos, y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Con la paz y la unión para siempre, un futuro de gloria alcancemos, y así solo en la historia podremos el honor y la patria salvar. Pues sin honra y sin patria no es vida, la que llevan el pueblo y el nombre, de ignominia y oprobio es el nombre, que a los pueblos sin patria se da, que a los pueblos sin patria se da. Mexicanos la santa bandera, en la patria orgullosos salcemos, y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Nuestro lema será independencia, y si sufre la patria querida, en sus alas sagradas la vida, en sus alas sagradas la vida, con orgullo sabremos cesar. Mas con noble entusiasmo evitemos, tan puresto y terrible destino, ya la gloria nos abre un camino, si por él nos conduce la paz. Mexicanos la santa bandera, en la patria orgullosos salcemos, y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros hoyos por siempre olvidar. Gracias por ver el video.